Hola ¿Te parece a la que andaba la misma puntual? No, esta malo me la entiendo, no te voy a tapar no No, esta ya la andaba yo Amor de bolos En Otaco se ve de todo Se van a besar Se van a besar Mira como es el perfil al otro Se van a besar Se van a besar Si vos sos mi amigo Se van a besar Se van a besar Si, eso queremos ver Se van a besar Si, eso queremos ver Es que te dan los compadres que salían En el nuevo cartucho Tomados de la mano Bah, se lo dieron No Y el otro tiene una botella Si Si Ah Ahí entra el apulete de la esquina Esferno la chingada Esperate, esperate Hoy si Hoy si Va, se lo dieron No, no, no Amor de bolitos Amor de bolitos No No, no Si me acerco se van a chiviar Se van a echar las mantas Por ahí, a ver que te van a ver ahorita Amor no, van a echar las mantas O algún su familiar Aquí esta distancia es prudente Y se vende todo es muro Va No se van a ir en motelar No, esperáate No, no No, no No, no No, no No, no 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 No